Y ahora, el veren ven ven para todos ¡Saza! ¡Saza! ¡Oh, oh! ¡Allá va Álvaro! ¡Muchachona! 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 ¡Amarrate tu sostén! Que ahí arriba de la loma se vuelve un bebe Que se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del ajo y nos vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás Mueve la cadera con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás Yo no doy barato, eso no se da ¡Saza! ¡Saza! Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Que ahí arriba de la loma se forma un bebe-be-be bug, que se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del ajo y nos vamos a bailar Un paso para adelante, un paso para atrás, mueve la cadera con facilidad Un paso para adelante, un paso para atrás, yo no doy barato, eso no se da Sigue, sigue